Compañeras, compañeros, congresistas, compañeras, compañeros que han sido electos como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Recordar que la decisión que hoy hemos tomado en este Congreso surte efecto a partir del 1 de octubre del presente año que concluye la responsabilidad de la actual dirigencia. Hecha esta precisión para que tome nota de vida el notario que nos acompaña el día de hoy. Pido a todas, a todos, ponerse de pie, por favor, para la protesta estatutaria correspondiente. Compañeras y compañeros que han sido electos en este Congreso para las distintas responsabilidades ya mencionadas. Las leyes que de ellas emanen, así como el Estatuto, la Declaración de Principios y el Programa de Acción de Morena, para conducirse bajo los principios de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar y desempeñar leal y patrióticamente. El cargo de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional que se les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de nuestra nación y de nuestro partido. Si así no lo hicieran, que la militancia y el pueblo de México se los demanden. Y si lo hacen, que se los reconozca. ¡Felicidades! ¡Felicidades a nuestras compañeras y compañeros!